Hola, soy Ulises de TecnicaDeVoz.com. Bienvenido y felicitaciones porque llegaste a tu primera lección. En esta lección vas a aprender la base del canto. La base del canto es cantar con relajación. ¿Por qué razón? Esta cajita que tenemos aquí o esta protuberancia que tenemos los hombres que se llama manzana de Adán, le dicen, es en donde están las dos cuerdas vocales. Esto se llama la laringe, también pueden llamarlo si quieren caja vocal. Alguna vez me referiré usando ese nombre. Ahí están las dos cuerdas vocales que son dos filamentos que vibran al paso del aire entre ellas. Cuando el aire pasa se genera el sonido de igual forma que sucede en cualquier instrumento de lengüeta. ¿Qué es lo que sucede? Al cantar con tensión, los músculos del cuello y los músculos de la cara, en una pan por asistir a la laringe, lo que hacen es que la suben o la bajan, estrangulándola desde arriba o desde abajo, lo cual genera afonía y que la gente pierda la voz. Por eso hay personas que se suben a una tarima, cantan dos canciones y ya están muertas. O cantan una canción en un estudio o dos y ya no hay más que hacer con su voz. ¿Cómo se ataca ese problema? Se ataca de manera muy sencilla con un ejercicio específico que se llama leap roll. El leap roll es un palpoteo en los labios que se ve de la siguiente manera. Note que el aire no está desbocándose entre mis labios y si estuviese sucediendo esto, está hecho de manera incorrecta. Si el aire se te sale, continúa haciéndolo y continúa haciéndolo, hasta que logres manejar el ejercicio. Primero hazlo sin tono. Después llevado esto a una escala musical, suena algo como lo siguiente. Ahí ya voy en mi lat sostenido alto. Ese era mi si alto y sin embargo no tengo tensión en la cara, no hay tensión en mi cuello, no estoy haciendo nada extraño y no estoy subiendo el volumen de la voz que es sumamente importante. Ese era mi do alto. En este momento voy a tenerme, tenores ligeros pueden seguir un poco más arriba. Yo simplemente me voy a devolver. Note la granidad tonal que es igual desde la primera nota del intervalo hasta la más alta. Me lamo los labios antes de restablecer de nuevo. Ese es el lip roll. Practíquenlo y haganlo bien hecho. Lo importante es que lo hagan a volumen bajo. Cuando se canta es como aprender a manejar un automóvil. No podemos aprender a manejar un automóvil a 180 millas por hora o kilómetros por hora. Hay que aprenderlo a manejar a 5 kilómetros por hora, luego apretar un poco más el acelerador, luego un poco más. Y cuando ya tenemos dominio de la máquina es cuando podemos pisar hasta el fondo o por lo menos conducir un poco más rápido. Exactamente lo mismo pasa con su instrumento fonal. Comiencen a cantar muy pequeño, muy pequeño. Si ustedes tienen control sobre este tamaño de su voz, les aseguro que cuando le pongan un poco más de potencia, van a poder dominar su instrumento bien. Gracias, visiten TecnicaDeVoz.com. Ahí van a encontrar tips, van a encontrar material gratis. Y aquí hay un botoncito que dice suscribir. Por favor, hazle clic. Y yo espero. No duele, no duele. Pim. Duele más este ejercicio. Y también hay otro que dice gustar, por favor, primero. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Chao.